Hago masajes a mi niño. Busca un lugar donde haya una temperatura cálida. Acuesta a tu niño boca arriba en una superficie segura. Descubre sus piernas, míralo a los ojos y empieza haciendo movimientos suaves. De arriba hacia abajo y luego de abajo hacia arriba. Masajea con tus dedos pulgares en la planta de sus pies y luego de arriba hacia abajo con cada uno de sus dedos. Continúa de la misma manera con sus brazos y manos. Termina el masaje con un beso diciéndole cuánto lo quieres.